Hola amigos. En este video haremos una herramienta casera para cortar y hacer agujeros. Bien empecemos. El primer paso será hacer un tubo de papel con el diámetro del motor que utilizaremos. Cortamos hasta conseguir el diámetro del motor. Cortamos un poco por este lado. Con una cinta, cubrimos todo el papel dándole la forma de un tubo. Cortamos el tubo de papel y sacamos one. Cortamos un tubo de papel y sim essas. Cortamos la caja. Cortamos el tubo de papel y damosakti. Cortamos una cinta con el todo. Cortamos la caja y no giramos con una cinta con otra forma. Lo redondeamos más. Probamos colocando el motor. Hacemos un agujero en una parte del tubo para colocar un interruptor. Colocamos el interruptor. Lo fijamos con silicona caliente. Colocamos un conector hembra para una fuente de 12 voltios encima de una tapa de plástico. Marcamos el contorno del conector. Eliminamos lo marcado con ayuda de un cúter. Colocamos el conector y lo fijamos con silicona caliente. Estañamos los contactos del interruptor para soldar unos cables. Soldamos los cables. Uno de los cables lo soldamos a un contacto del motor. Colocamos otro cable por el tubo y lo soldamos al otro contacto del motor. Fijamos el motor con pegamento. El otro lado de los cables lo soldamos a los contactos del conector. Unimos la tapa con el tubo de esta forma. Para colocar algún tipo de broca o sierra, utilizaremos esta porta broca, que lo podemos encontrar en diferentes tiendas en internet. Y para alimentar el motor, utilizaremos una fuente de 12 voltios. También seleccionamos el motor con un tabello con el cabello deульo. Pasamos el pan, tomás la querola con una llave de la DVD y euros la virtual entrabe Santo a uno de los cribes. Música Música Bien amigos, si el video les gustó, denle un clic en me gusta, suscríbanse al canal, y compártanlo con sus amigos. Gracias, y hasta la próxima. Música Música